Esta es la gira de las estrellas dos mil dieciséis. Nos vemos en Oaxaca este diecisiete de julio. Vista Los Laureles, dieciocho horas, evento cien por ciento confirmado. Además, visitamos el Estado de México, Toluca, veintinueve de julio. Gimnasio Agustín Millán, veinte, cuarenta y cinco horas. Y está de regreso, triple A Worldwide a Veracruz, diecinueve de agosto, en el auditorio Benito Juárez, veinte, cuarenta y cinco horas. Eventos grabados para la televisión que no te puedes perder. Un peso completo de polenta. Heredero de las glorias del Chacho de Montenegro. Su reyado es en el noroeste de México. Y hoy en el KTP, pónganse de pies, llegó con ustedes, Herodes Jr. ¡Metal, metal, 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 metal! Se enciende en las luces para recibir en el escenario principal. Pertenece a uno de los conceptos más impactantes y jóvenes de los últimos tiempos. Está a la altura de los mejores. Puede ganar, claro. Estoy completamente cierto con ustedes. El metal, 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 Soul Rocky. ¡Hey! ¡Hey! ¡Atención! ¡Mundo de la Lucha Libre! ¡Regresa este que es otro heredero de un nombre de leyenda! ¡Mochos! ¡Cota Julio! ¡Arriba el mocho! ¡Así es! Hablando de figuras gigantes, en la esquina de los grandes aparece alguien que tiene una enorme, gran personalidad. Además de saber combinar el ataque, la táctica y la estrategia, sabe condensar a la perfección su furia y desatarla sobre sus enemigos. ¡Con ustedes, el grande Superfly! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ecatepec! ¡Porque vienen cuatro grandes! ¡Cuatro jóvenes que el día de hoy se van a reinventar! ¡Tienen que cambiar todo! ¡Porque lo que hay enfrente es una aduana grandísima! ¡Aparece en la escena! ¡Ato Big Boy! ¡Venú que quiere volar solo y lo puede hacer! ¡Láncelo! ¡Que es el caballero de la mesa redonda! ¡De las batallas! ¡Con el Rey Arturo! ¡Y también, Cotita de Plata! ¡Ellos son los técnicos! ¡Listo, señoras y señores! ¡Un placer presentarles! ¡La lucha que le va a poner fuego a la lona! ¡Lucharon! ¡Por el reconocimiento del público del Estado de México a una caída como oficial el elegante Piero Internacional! ¡Qué buen tronco nos espera! ¡Cómo no! ¡Vean al Mocho Cota Jr! ¡Ya tiene años! ¡Dichosos nosotros! ¡Que vimos en plenitud todavía al gran Mocho Cota, el sonorense! ¡Y al padre de este barbón, el Mocho Cota! ¡Que la están partiendo! ¡Saben que los junta al doctor Cantueno Bolaredo! ¡Y ya! ¡Ya tiene nombre junto con el hijo del pirata! ¡Los Juniors Malditos! ¡Sí, así están! ¡Catalogados como auténticos Juniors! ¡Malévolos, malvados! ¡Nadie los quiere! ¡Nadie los puede ver! Y aquí se siente, aquí se ve, el Odes Junior, originario de Monterrey, nada más de San Nicolás de los Garza Nuevo León Es lo que quise decir, no de Monterrey, sino de San Nicolás de los Garza Nuevo León Unos 77 de estatura, 80 kilos, pero bien peinados a Andrés Maroña Bueno pues esto empieza, cuidado, cuidado porque traen todos los rudos, traen tonelaje, traen experiencia Y ellos no van a dejar pasar nada, esto empieza en Ecatepec, es la locura Ahora viene Venom, que viene, dice que él puede solo y va a hacer su historia Arturo Rivera, Venom se enfrenta al Mocho Cota Cuidado, cuidado con estos rudos, aguas para los técnicos, hoy tienen la prueba de fuego ¡Oh mira! Yo me refiero con todo respeto a Lancelot y Gotita de Plata Algo deben de tener para estar programados Los de enfrente son unos desalmados Pero vean a Venom Es cuando, por ejemplo, para Venom es la oportunidad de decir Ponernos del tamaño que sea Digo de todos modos, va a perder, pero que demuestre que tiene ¡Ya dijiste! Dijiste algo que no estoy de acuerdo, pero es lo de menos, eso es Venom Que viene a callar boca, tendrá que hacer un trabajo limpio, sin errores Vea, cuidado, atención Bien, este joven Herodes Ahora le toca morder el polvo, abandona el cuadrilátero Mi querido Tato Zúñiga Esto, esto empezando bien Esto se va a descontrolar, empezando bien. Toda esta gente quiere triunfar tanto más que tú y que yo y que todos juntos. La forma de entrar así con estilo sensacional. Bueno, los técnicos están plagados de gente aspirantes a estrellas. Atomic Boy que está aquí, mira Andrés. Ahí lo estás viendo moverse. Luego tenemos también a Venom que ustedes ya conocen, Lancelot y Gotita de Plata. Este es Gotita, Gotita, Sequita, Gotita. Y Sequita de Superfly, bonitas tijeras, voladoras al máximo. Sí, este es el estilo High Flyer que me gusta mucho. Admiro mucho a estos jóvenes, nueva generación que lo arriesgan todo. Deseo de todo corazón que su lucha salga magnífica y que evidentemente el fantasma de las lesiones jamás aparezca en sus carreras. Pero si enfrentan a un rudo, ya saben a lo que están arriesgando Andrés Maroña. Sí, lo dices bien. Aquí hay que tener por eso precaución. Hay que estar pensando en lo que vas a pisar. Este rockero, rockero. Sound Rocker está abandonando ya el cuadrilátero. Y Gotita, Gotita de Plata le está poniendo ese cascabel al gato. Ahora, ¿quién falta? Pues nada más Atomic Boy. Este joven que también se la sabe. Ya lo decía Jesús Zúñiga. Atinadamente, esto es lo que gusta. Cuando todos los luchadores van a las alturas, van a volar. Esto es lo que se queda el público. Arturo Rivera. Pues, y si no vuelas con que zumbes. Aquí está la habilidad del Lancelot. Buscando el chavo. Hacer historia. Y para eso, tiene que escribirla frente a un grande como Sound Rocker. Alma de rockero. Que se sigue de frente. Le pone la pierna encima. Vaya. Si hay diferencia en peso. En estatura se resbala. Piensa que ya. Ya desestabilizó al Lancelot. Se encuentra nuevamente. Sí, se está. Sí, mira esa. Muy bien, Atomic Boy. Atomic Boy le clava las tijeras. Atomic. Es que le vi la máscara, Chueca, hombre. Pásenme a disculpar. Sí, tienes toda la razón. Trae una parte de la masa. Sí, la mitad y la mitad. Ofrezco una disculpa. Muy bien. Aquí está Lancelot. Golpeado por Mocho Cota Jr. Pero este chico. Así que me da lo mismo. Sí, no. Pues que les den a eso. Vinieron a que los pongan en su lugar. Su lugar, si en el piso. A esa altura no debe pasar. La altura de tu enemigo. ¿Cuál es la que debe tener Andrés Manoña? 1,20. 1,20. La altura de los tacones de tu zapato. De veras que eres malévolo. No te conocías. Y mira nada más. Herodes. En su presentación llega con todo. Herodes Jr. Quiero recuerda a su señor padre de Monclova. Un rudazo. Pero ahora son otros tiempos. Los jóvenes. Los jóvenes quieren la victoria. Ah, Lancelot. Le ha ido mal. Pero mal Arturo Rivera. Ay, hasta me callé. Porque le están dando. Tremendo. Oigan. Qué manera de sumarse a estos malvados. South Rocker y Superfly. Los norteños. Vean nada más. Lancelot. Que es el que más está sufriendo. Miren qué bonito. Suplex. Ingresa. Gotita de plata también. Atomic Boy. Total que a todos. Vean. Gotita de plata. Qué luchadorazos los rudos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Aquí está. Tigre Cota. Que también le da una pasada. Con todo lo que se puede pasar. Y eso que solo tiene 9.5. Solo 9.5. Ahí Herodes. Herodes Jr. Mochocota Jr. Y el hijo del Pirata Jr. Formaron por un tiempo una tercia llamada. Los Juniors Consagrados. Obviamente hay familia. La dinastía le corre por las venas. Mochocota Jr. Es familia del gran. Del grande sangre chicana. Y aquí viene ahora. Este es. Atomic Boy. Oh. Engancha el estilo japonés sobre el Mochocota Jr. Ya respondió Venom. Va a saltar. Están mandando las señales. Ahora atacan con super patadas. Patadas, patadas para Soul. Soul, Soul, Soul. Está en el piso. Ya respondieron los rudos. El Odez Jr. Qué luchadorazo. Sin duda alguna. Maravilloso movimiento. Hace Gotita de Plata. Tijeras voladoras. Y entonces. Los vuelos. Atención. Todo el mundo. Abróchense los cinturones. Gotita es el primero. Láncelo. Sigue. Explosivos. Y ahora. Atomic Boy. Esta es la locura. Jóvenes que buscan. Que buscan todo. Y falta quién. Falta Venom. Con Saul Rocker. Atención. Qué bien aquí. Ese es el turno de Venom. A máxima velocidad. Ahí se entrega con Saul Rocker. Que le leyó perfectamente. El accionar. Vertical Suplex. Fake Buster. Y ahí lo cobija. Lo cobija. Para dos segundos. Dos segundos. Solamente. Tato. Solamente dos segundos. Perfecto. La sincronía. Claro. Tranquilo. Tranquilo. Piero. Sí vimos que fueron dos. Pero es muy gráfico. Muy evidente. Perfecto. Ahora. En esa posición. En esa posición. ¿Qué vas a hacer, Saul Rocker? Oh. Se lían a estos escordazos. Y ahora hasta cabezazos. Venom. Está dispuesto a llevarse la victoria. No lo sé. Va a volar. 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 Increíble salto mortal. Uno. Dos. Y tres. Hay ganadores. Hay ganadores. Los cuatro técnicos son los ganadores. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Los ganadores son los técnicos. Venom la hace. Contra todos los pronósticos. Así como lo dijo Arturo al principio. Ahora. Ahora ha sucedido otra cosa. Los técnicos. El apache. Oye. El apache. Y se va contra todos. Es que todos estos. Todos estos perros han sido sus alumnos. Es que Venom tiene los tamaños. Se va sobre Venom. Para verla. Se va sobre Venom. Se va sobre Venom. Venom no llevó a la victoria a su equipo. Se puede enfrentar a cualquiera. Pero aquí está el único maestro que ha odiado. Lo van. Lo van. Ya lo hicieron. El apache no tiene nada. Dura, dura. Le quitó la tapa. Le quitó la tapa. Apache. Eres exactamente del tamaño del estadio azteca. Pero apache. Esto no tiene nombre. Sí. Viene protegido por todos los rudos. Se llama odio. Ah, pero no es la forma. Lucha libre triple A Worldwide. Tras la pausa. Una tercia de ases técnicos. La parca Garza Jr. y Bengala. Enfrentan a Nicho el millonario. También triple seis. Y una temible sorpresa. Más adelante. No te puedes perder. Lucha por el campeonato latinoamericano triple A. Totalmente payaso Psycho Clown. Contra cero miedo Pentagón Jr. El veintiocho de agosto la tierra se simbrará. Cuando llegue el evento más grande del universo de la lucha libre profesional. Triple Manía veinticuatro. La historia se escribirá. Y solo los más fuertes serán héroes. Veintiocho de agosto. Ciudad de México. Triple Manía veinticuatro. Teletos a la venta.